Buenas gente, hoy se marcha, estamos en un nuevo video y hoy vamos a reaccionar a este video que hizo mi amigo Juanito Pau Suscríbanse a su canal, le voy a dejar el link en la descripción del video para que vayan a verlo, vamos a darle like Y bueno, este video se llama Pau Patrol, los peores disfraces que en vez de dar alegría dieron terror Así que es un short, aunque bueno, dura 40 segundos, para mi un short en si sería menos de 10, pero bueno, que se yo Igual capaz él lo puso como short o por ahí YouTube, bueno, no importa, el caso es que vamos a ver el video, a ver Empecemos, bueno, ya de por sí la Skyza es media turbia, viste, y el Raul ese como, me da miedo, viste Y este tipo de acá como, qué onda, así que vamos a empezar Ya casi va, boludo Ay, espero que no me compren copy, boludo, si no es culpa tuya, Juanito, no, ven No, boludo No, mirá esa Sky, chabón Sky sin dormir 3 días seguido y después del Paco, boludo Y el Chase parece que lo pisó un camión No, el Marshall ese, boludo Qué es esa boca, boludo Qué se metió un carbón en la boca, boludo, qué carajo le pasó Lo que sí, bueno, más o menos le pegaron acá en lo rosa y eso, pero No, amigo What the fuck No, boludo Cada vez peor, boludo Qué carajo es esa Sky, boludo Parece un zombie Mirá ese Chase, boludo Y el Marshall ese, amigo, qué carajo Qué carajo No, pobres los pibes que fueron a ver esto, boludo Se habrán querido pegar un tiro en algún lado Bueno, uy, no, parece un ratón Y ese Marshall, qué carajo, boludo No Y la Sky esa, boludo What the fuck Bueno, no hay presupuesto Hay muy poco, boludo Esto es cuando querés hacer una fiesta de Bob Patrol en el tercer mundo, boludo Ay, Dios, boludo Vamos empeorando Y esa Ever, boludo La Ever después de la droga, boludo Y mirá ese Zuma Qué son esos labios, Zuma Qué te pica una abeja, boludo Y ese Ryder, boludo Qué le pasó a Ryder, le pisaron la cara, boludo Y este Raúl, qué, boludo No le pueden subir el gorro, hijos de Mil Y Rocky esta, no, boludo Le pisaron la cara Le aplanaron la jeta, boludo Qué forros que son No, son unos hijos de puta No, no No, 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 no Te va, se van a la mierda Qué es ese Jay, boludo Esos ojos, boludo Esperen que voy a poner el cargador Se me va a quedar sin batería si no es la con Q Y esa doctora juguete, what the fuck Pero mirá los ojos de ese Jay, boludo Qué se fumó Y ese traje cualquier cosa, boludo Parece un Simpson más que Jay, boludo Un Simpson del tercer mundo No, boludo No hay ninguno que zafe, eh Mirá ese rabo que parece un zumo, boludo Y ese Jay como, eh, qué pasó acá, boludo Y esa Sky, boludo, what the fuck, chabón Le patearon la cara, pobre Ah, qué le pasó a ese Jay Le agarraron la jeta y le hicieron así, boludo Ay, quién hizo estos trajes tan feos No, qué asco este video de mierda No, boludo Esto es muy turbio, boludo Este video, no lo vean, por favor Mirá este enano pelotudo Imbécil, boludo Y el gordo este Que se quiere hacer rabo, bueno Y el chavo, no, no Suma, no Hijo de mil, este forro Mirá cómo lo cagó a Suma No, boludo Y el tarado este Y la pelotuda esta Que le pidió horrible a Sky No, qué asco el malo No Voy a vomitar Y ese Rocky, boludo Parece un vagabundo el forro este Mirá cómo se vistió ¿Hay más? No Bueno A ver Decía, mirá cualquier cosa Esa campera trucha De comprar una No, bueno ¿Dónde compró eso, boludo? Esa campera chota Decía, mirá este chavo Parece bolayer el boludo Este en vez de Ryder Y este chavo, no, boludo Qué poca dignidad que tenés, hermano Y vos, hermano, también, boludo Con ese Pareces un colectivero Gil Y vos dale, boludo Enano de mierda Perdonen, pero Mirá, boludo El Chase parece Es que parece Es que es un pelotudo, boludo O sea, no es otra cosa que un pelotudo ¿Verdad qué parece? No, no, boludo Un día como Pau Patrol encima No, dale Dejen de cagarle Por culpa de gente como ustedes Es que después Piensan que Que lo de la serie Los que vemos la serie Vamos a terminar así Como ustedes Unos ridículos Que solo buscan visitas, boludo Ah, qué asco, boludo No, no Voy a sacar Vamos al principio, boludo Vamos al principio, boludo Hora de dormir con mamá, pone No, boludo El último Qué asco, boludo Es que Este chabón, amigo Mirá que hay que ser pelotudo, eh Cuando te sientas pelotudo Acordate de él Y punto Cuando te sientas que sos un Que sos un imbécil Acordate de esa persona No, qué asco, boludo Qué asco, boludo Qué asco Cómo puede llegar tan bajo el humano El ser humano Con el último, eh Después lo demás, bueno Son trajes horribles Que, bueno O no tenían presupuesto O estaban muy ajustados El presupuesto Y bueno El tercer mundo, lamentablemente Así que nada Simplemente espero que les haya gustado este video Denle like, suscríbanse Gracias por todo el apoyo al canal Se llama Cajumirros, el S Mi Instagram y mi Facebook Cuídense mucho Que tenga un excelente día Y nada Qué asco, boludo Los peores trajes de De Pau Patrol Gracias a vos cabonitos Por subir el video Créditos para vos Voy a dejar el link de su canal En la descripción Y el link del video Así que nada Gracias por todo Y nos vemos en la próxima Ay, tengo toda la espalda hecha mierda Nos vemos